Hola a todos Aquí Fini72SPG Con un nuevo vídeo Y en esta ocasión Un nuevo capítulo de Pokémon Platino Bien Ya teníamos De recomendar Compensa a la bici Ya habíamos hecho Todo eso creo que Mi idea de este capítulo En principio era Explorar la ciudad que no lo habíamos hecho antes Y ver si nos daban algo Busquemos tesoros juntos Soy de Ciudad Spirite Y trabajo en el Museo Minero El hombre tomo me enseñó Cómo desentrar Gemas y otros tesoros Antes de comenzar Permíteme que te dé un consejo Cuando estés cavando Puedes Toparte con rocas negras Son muy duras Y si los golpeas Muchas veces el muro Podría derrumbarse Tenlo presente Tenlo presente Y enseguida Le cogerás el tranquillo Vale Esto no nos vale de nada Los dos emuladores O ña ñai Vale Por aquí En nuestro volario Tenemos remedios Muy De tips Un precio Muy 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 La felicidad Y hablando de Yo Yo aquí en Bolsa Tengo Lo volvemos Amistoso Voy a darle esto A Willbind Para Intentar que evolucione Algo más Pronto A Roselia A Roselia Vale Por aquí Hola Soy especial De los motes Sabe Valúas Métese De tu equipo Pokémon Como prefieras Vuelve a verme Cuando quieras Ok Ok ¿Qué? ¿Tienes por casualidad Algún Pokémon Buysel? ¿Te gustaría intercambiarlo Por mi chatot? Vale Vale No entiendo No tienes que hacerlo Si no quieres Pero si cambias de niño Sabes que Podemos intercambiar Pokémon Algún Pokémon Buysel Eso no está bien La verdad Señor Hola Soy el portero Del edificio Acrono de vigilarlo Día y noche Ok ¿Qué? ¿Qué tiene líder De nuestro gimnasio? ¿Suelo ir al bosque Ve tú hasta menudo? Siempre me Me he preguntado ¿Qué hace allí? Eh Intentar hacer Una prueba de valor Habbo dicho Así que el ángel Puede usarse Durante el combate Al usarlo Un Pokémon Puede utilizar Un objeto Nuevamente Vacía Tengo esta MT Desde hace mucho Y llevo años Sin utilizarla Espero que tú Le des mejor uso Vale ¿Qué? ¿Qué? concurso. Medellín de gimnasio, premios de concursos para explica que hay más de una forma de convertirse en ganador. Espero que tú también encuentres la tuya. No me pierdas, he puesto trompas por todos lados. Ojojo, te vas a quedar sin ganador. Oh, vacía. Vale. No sé si está desbloqueado en escena con cardenia. Podemos probar a ver. Wow, tienes una bici. Ahora podréis ir por el que a mí el bici es de aceptación. Se llega en adiós, resulta muy divertido. Deberíais probarlo. Vale. Entonces hasta que no haga el camino bici, eso vaya a decir el corazón, eso no se desbloquea, ok. No, es que era un poco divertido verlo. En fin, pero bueno. ¿Qué tienes? El kit explorador. Te aconsejo el cabello sabrón, hombre, que vive al lado del centro Pokémon. Ah, estúpidos. Mira que obligarte a tener cosas. Dejen a la gente en paz. Si la gente no quiere tener algo, ¿por qué obligarla? A ver, venga, señor, deme su estúpido kit. Sí, soy yo. Soy Refetal Priest. Mira que se adentró en su suelo para... No me interesa. Pero... ¿Escavar túneles? No me interesa. No me interesa. Puedes llamarme hombre topo si así lo prefieres. No, señor. No me interesa. Deme el kit que por alguna razón es el peaje necesario para salir de esta ciudad. Así que deme el estúpido kit. Yo me voy y el kit quedará en desuso forever. Uff, mis sentimientos. Bueno, como tú dices es el peaje, así que te lo doy. Pero... ¿Qué quieres realmente darle algún uso? Aquí tienes el kit explorador. Y cuando lo usas te llevará automáticamente a los túneles del subsuelo. No lo voy a hacer. Uff. El mundo subterráneo no es muy distinto. Puedes hacer un poco de todo. Es un mundo sin ley. Dígame que te muestra cómo convertirte en una... de la espeología. No me interesa. ¿Te atreves con el reto? No me interesa. Es probable poder mostrar a alguien como tú lo y los secretos dos túneles subterráneos. Pero pongo que no puedo forzarte que aceptes mi invitación. Cada vez me siento tan solo e incomprendido. x2 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 Venis, quedé tiempo sin verte, creo que te he cogido por sorpresa y te esperabas preguntando quién soy, pues soy el padre de Maya, también colaboro con el profesor Serval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. ¿Cuántos pokémonos has encontrado hoy día, Fénix? Vaya, vaya, ya has visto 45 pokémon. Bueno, el profesor Serval se va a alegrar muchísimo. Toma, esto es para ti. Ah, repartir experiencia. Ok, eso es útil. Es solo para bicis, así que mándate en la bici. Pónmela de manera automática. Ya, señora. Pónmela. Pónmela. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, ya dije que Bronzor no me interesaba. ¡Oh por Dios! No, no me interesas Bronzor, no me interesas. No me interesas Bronzor. Vale. 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 ¡Oh por Dios! No, Zubat, tampoco me interesas. Ah, vale. Tendría que haber seguido soltanto todavía más. No habrán que haya... no. Yoduth no me interesas. No me interesas Onis. No me interesas Onis. Pero te puedo derrotar para ganar felicidad. Yoduth no me interesas. Vale. Vale, con un poco de suerte no vuelvan a llamar. Eh, eh, what? Oh, en la última de... Ah no, vale. Pero... Daría... Es funcionable, ¿no? ¡Oh! Fíjate. Fíjate. Ah, fallaste. ¡Furia! No me jorobes. No, tío. No, no, no. No, no, no. No, ¿qué? No puedo dejar que muera. Perdería felicidad. Tengo que cambiar obligatoriamente. Eh... Lolfuria Dragón es problema. Saquemos a sacrificio. No, no, no. No, no. No, no, no. Yo quería intentar paralizarlo, pero no se va a joder. Sí, obviamente quiero sacar otro Pokémon porque quiero capturarlo. Eh... Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡A menús quiero conseguir otros dos! Sí, eres chica, así que el mod es más que apropiado. No recuerdo si Cintia ahora mismo era con TH o sin TH. Voy a ver cómo queda sin H. O sea, Cintia o... Creo que es así. Si no, pues ya sabemos dónde está el cambiador de emotes. Cierto. Hay que usar objetos. Cierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hacer esto. Of... bien. Hay que necesitábamos hacer esto. Porque aquí... Terremoto. Terremoto es algo crucial e indispensable. Obviamente creo que está claro Quién va a tener eso No lo voy a dar No, 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 no lo voy a dar No lo voy a dar No, no lo voy a dar No, no lo voy a dar No lo voy a dar No, 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 no lo voy a dar No lo voy a dar No, 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 no voy a dar No, no voy a dar No, no lo voy a dar No, no voy a dar No, no lo voy a dar No, no 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 voy a dar No voy a dar No, no voy a dar 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 Enter, ok No voy a dar 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 No voy a dar